Bueno, hay algún hipsterico en la sala 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 Todo el mundo aquí, todo el mundo aquí, hermanos, hermanos, el último estribillo, papá, todo el mundo aquí. ¡Ey! ¡Está bien ahí atrás! ¡Bien, todos aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No soy un trozo de carne. Tengo sentimientos. ¿Lo sabes? ¿No? No me hagan daño. No me hagan daño. Soy amigo de todos. Por favor, no me hagan daño. ¡No! ¡De vuelvan al escenario! ¡Se van a ir salvo, por favor! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!